Os mostramos la Red Bull Cup desde dentro, en la Torre Emperador Castellana. Compartiendo pistas con Ale Galán, Juan Lebron, Manu Martín y Delantero 09. Además, jugamos a 231 metros de altura, en la pista Red Bull Cielo, y nos lo pasamos en grande. Quédate hasta el final, que tenemos sorteazos. Yo tengo familia Manchera, y ahí veo el tema de la inspiración Castilla-La Manchera. ¡Vamos! Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. El vídeo de hoy va a ser un poquito distinto porque nos vamos a Madrid a participar en el reto de Red Bull Ponte Reví, a jugar a 231 metros de altura. Vamos a ver qué tal está el hotel y qué tal nos lo pasamos en el reto. ¡Hasta ahora! Pues ahora sí, ya sí estamos en Madrid. Acabamos de llegar a Tocha. Vamos a ver si llegamos aquí. Y os enseño un poquito qué tal está el hotel. ¡Vamos! Música Como podéis ver, pedazo de torres, este es nuestro edificio, la Torre Emperador Castellana, y aquí tenemos las frutas. Música 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 Tengo un equipo campeón. Tengo una salida. El equipo gana. Si me tienen junto a Arant, es porque perdamos la eliminatoria de igual tos. O sea, ya voy a ir tranquila campeón. Es como un equipo campeón. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Sale! ¡Feliz! ¡Vamos, delanteros! ¡Feliz! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pu! ¡Vamos, vamos! ¡Holá! ¡Bravo! ¡Ego! ¿Cuánto vamos? ¡Vamos! ¡Ven, dale! 5-1 Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 Cuéntanos qué hemos hecho, cómo va el reto ¿Cómo ganándonos? Después de ganar, lo que decíamos Nos han ganado un poquito Nos han ganado un poquito Decisivo A mi amigo ya lo ha ganado Menudo juega solo ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí estamos En la sala Red Bull Esperando Quieren dejar las cosas donde tienen su... ¡En la sala! ¡En la sala! ¡Son los chicos, dale galán! ¡Seis del Team Galán! ¡Vamos! 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 1-0, pero se le va a marcar directamente a Juan Lebron, cuando le sale a Juan Lebron, se le va a dar una dejada mágica, hasta que Lebron, está muy bien a los pies Juan Lebron, le ven las leyes, ¡qué bonito! que bonito fuentes lejos del alcance de juan lebrón 4-2 para el alacuente 3 el regalo para guardar cuando viene la pelea como votado a la guardia de la pelota que tiene la juan lebrón vente vente por aquí bueno como en un partido con una edad me ha pasado, siento mas que se ponga en la derecha como una rival no es que se ponga en la entidad no es que se ponga en la entidad no es que se ponga en la cuenta no podés con una retrouva la apura sonidos 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 ¡Fuerte aplauso para Fernando Fueckes! ¡Fuerte aplauso para Fernando Fueckes! ¡Fuerte aplauso para Fernando Fueckes! ¡Equipo! ¡Vamos equipo! Compartir pista con vosotros. Muchas gracias. Espero que lo hayáis disfrutado. Hace un puntazo. Ahora sí, desde aquí, desde Ciudad Real, vamos a despedir el vídeo. Ya estamos de vuelta. Le agradecemos a Red Bull, el pedazo de evento que nos ha hecho vivir. Todo el día junto con Juan Lebrón, con Ale Galán, con Delantero09 y con Manu Martín. Unos cracks, los cuatro. Y como la experiencia la hemos vivido gracias a vosotros, lo vamos a celebrar sorteando el paletero de Ale Galán en este vídeo. Como ya sabéis, lo que tenéis que hacer es estar suscritos al canal y comentar el vídeo. En un plazo de 10 días lo sortearemos. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!